¡Hola a todos compañeros! Aquí estoy de nuevo con vosotros para presentaros un nuevo vídeo de neumáticos. Después de la buena acogida que han tenido mis dos anteriores vídeos, me he decidido a hacer este tercero. Hoy os presentaré un formato diferente. Siete neumáticos para tres estilos de conducción y motos diferentes. Por tanto, las dos mejores opciones del mercado actual para cada uno de los tres estilos de conducción que a continuación os presento. Y estos son Sport, Carretera y Aventura. Eso sí, enfocados a un conductor medio, que busca un neumático sin estridencias, sin puntos flacos, comprometidos con la versatilidad y seguridad de un uso bien sea esporádico o a diario, y que nos aporta manillar sensaciones de confianza y seguridad en su desenvolvimiento, tanto en seco como en mojado. Evidentemente, en el mercado existen otras opciones igualmente válidas, pero yo solo os presentaré las que a tenor de mi estudio resultan más polivalentes y equilibradas en cada una de sus facetas. Pues basta de explicaciones, comenzamos la cuenta atrás. Es el turno de los neumáticos más Sport. Pues en primer lugar os presento a Asmetzager M9 R6, un neumático Sport Carretera apto para todo tipo de motos, desde las más Sport hasta las traes pesadas más potentes. Un neumático que viene a sustituir al anterior M7, aumentando su banda de rodadura y dando mayor rigidez a su carcasa. En cuanto a su composición, destaca su bicompuesto de silicio y caucho, que aporta un óptimo agarre tanto en frío como en seco. Estos neumáticos destacan sobre todo por ofrecernos un buen grip en cualquier situación y una óptima seguridad en su comportamiento. Están especialmente estudiados para darnos la máxima seguridad en suelos húmedos, teniendo una capacidad de evacuación de agua de hasta 30 grados. Se trata de una apuesta segura para quien quiera realizar una conducción Sport en cualquier fecha del año y ante cualquier condición climática. En definitiva, hay neumáticos por total para todo tipo de situaciones. Eso sí, no debemos olvidarnos de cuáles son nuestros límites de pilotaje, pues los neumáticos no vienen con milagros fluidos. Ahora vámonos a algo un poquito más deportivo si cabe. Os presento a Asliabio Rosso 4 Corsa de Pirelli, marca, símbolo de deportividad y prestaciones. Pirelli siempre mantiene su filosofía deportiva en todos sus neumáticos. Estos neumáticos con bicompuesto y sílice consiguen un rápido calentamiento y agarre tanto en mojado como en días fríos, si bien su máximo rendimiento se consigue en seco. En comparación con los Mercedes se trata de unos neumáticos más ágiles y juguetones, consiguiendo sus mejores prestaciones en carreteras reviradas de curvas. Es un neumático para aquellos que buscan emociones fuertes en la carretera, proveyendo un excelente apoyo en tumbadas de máxima inclinación sin renunciar a la seguridad. Pocos neumáticos podrán igualar sus prestaciones. Pues llega el momento de los neumáticos Sport Touring, en concreto de los Dunlop Road Smart 4, unos neumáticos que abarcan múltiples capacidades, desde gran comportamiento en agua hasta su faceta más Sport. Estos neumáticos destacan principalmente por su estabilidad. En seco, deportivamente hablando, se comportan a la perfección para un neumático de su categoría y en mojado proporcionan una gran sensación de seguridad. Son neumáticos ideales para motos Sport Tourismo. Eso sí, hemos de tener en cuenta que en esta categoría este tipo de neumáticos no están hechos para ser llevados al límite, pues nos podrían sorprender en su reacción. En definitiva, se trata de un neumático que se acerca muy mucho a lo que denominaríamos neumático total. Y si nos centramos en la búsqueda del neumático total, quizás el neumático Michelin Road 6 sea la horma del zapato perfecta. Neumático Sport Tourismo Neumático Sport Tourismo que nos proporciona todas las virtudes que buscamos en un neumático. Manejabilidad, estabilidad, agarre en seco y mojado y duración, entre otras. Este neumático es ideal para motos Sport Tourismo y Trail de grandes prestaciones. Su grip en mojado es inmejorable, a la vez que en seco se comportan excepcionalmente. Además, disponen de una versión GT para motos más pesadas. Además de todo lo anterior, poseen una gran relación entre grip y durabilidad, gracias a la tecnología que Michelin implementa en sus neumáticos. Sin lugar a dudas, si queremos unos neumáticos totales, estos son los neumáticos top de la categoría, sin desmerecer el buen comportamiento de los Dunlop. Una cosa está clara, con estos neumáticos siempre apostamos a caballo ganador. Ahora tocan neumáticos de aventura, y si hablamos de caballo ganador, esta es una apuesta segura. Los Dunlop Train Mask Mission nos aportarán todo lo que necesitamos para una aventura asegurada. Se trata de un neumático 50-50, que hará nuestras delicias en cualquier terreno, salvando, claro está, las limitaciones que tendrá cualquier neumático de su categoría. Neumáticos ágiles, con buen agarre, tanto en seco como en mojado. Yo los catalogaría más como un 60-40, y no un 50-50, pero aún así, su desenvolvimiento en caminos es impecable. Yo he podido probarlos, y los recomiendo 100%. Desde luego, acierto asegurado. Si te gusta la aventura, este es tu neumático. Llega el momento de uno de los clásicos de las motos de aventura, los Michelin Anarchy Adventure. Otra apuesta segura de la categoría, eso sí, para realizar un off-road menos exigente y más tranquilo. Un neumático que responderá tanto en largas tiradas de carretera como en caminos de tierra, con un comportamiento noble tanto en seco como en mojado. Si tienes una mototrail y de vez en cuando dejas el asfalto para buscar caminos de tierra poco complejos, este es tu neumático. Realizarás largas tiradas por asfalto, sin miedo a un desgaste prematuro, a la vez que nos ofrece comodidad en su rodaje y comportamientos muy previsibles. Este es otro neumático que he tenido la suerte de probar personalmente, y que puedo recomendar sin lugar a equivocarme. Tanto en seco como en mojado, nos aportará seguridad y polivalencia en su uso, bien sea ocasionalmente o a diario. Si buscas un neumático para tus aventuras diarias, este es sin duda tu neumático. Eso sí, si puedes ir en compañía, pues mejor que mejor. Bueno, pues hasta aquí he llegado con mi vídeo resumen de los neumáticos más top en su categoría, pues sostentan la última tecnología de mercado, tienen un amplio reconocimiento en el sector y una contrastada calidad atestiguada por sus usuarios y probadores. Sobra decir que hay más marcas y modelos que cumplen perfectamente sus funciones, y serían merecedoras de mención, pero he intentado buscar los más contrastados sin importar sus marcas de origen. Ya por último, recomendaros que siempre compréis neumáticos de marcas top y ampliamente probados, pues asegurarán una conducción plenamente segura y evitaréis neumáticos que puedan tener reacciones muy adversas ante situaciones límites. La vida nos va en ello. Pues quedo a vuestra disposición para cualquier duda o comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!